La madrugada es incontestado, la risa de la gente, la calle y los amigos que papián, que no estarán mañana, tu bosque aparece en el sol, la llamada pendiente, caballo desbocado que solo quiere escapar, las púpilas temblando, disfrazando la verdad, y tu amenazas en mi mente, más y lo dejo contigo, y tu, que tienes la llama prendida en mi pecho, cuantas veces moriste por dentro, somos una batalla perdida, y yo, soy el culpable de todos tus miedos.